Hola, ¿qué tal? Bueno, pues ya tenemos 100.000 usuarios de la aplicación Hay mucho, mucho que platicar de estas primeras 5 semanas Empecemos un poco por la parte de marketing que era la incógnita mayor que teníamos y la verdad es que es muy satisfactorio ver el momento en el que se encuentra la industria de videojuegos porque así como hace 10 años fue muy frustrante, muy difícil hacer todo el ciclo de negocio que implica poder llevar el juego a los usuarios ahora ha sido todo lo contrario ha sido todo lo contrario ya nos encontramos ahora con usuarios a nivel internacional y todo lo hemos hecho de manera independiente no sin el apoyo de todos nuestros proveedores pero si de manera completamente independiente sin tener que, de hecho las cosas de Amazon las cosas de Facebook se da uno de alta todo se hace por internet no hemos tenido que firmar realmente ningún contrato ni conocer a ninguna persona todo es electrónico y bueno pues ya hemos demostrado que podemos seguir el ciclo completo desde diseñar, desarrollar, lanzar, hacer el marketing operar todo nuestro producto eso es muy muy satisfactorio y realmente ahorita hay muchísimas posibilidades porque no hay barreras externas que detengan la capacidad de producir y liberar un videojuego y bueno pues el límite es el presupuesto que uno pueda tener y la calidad del producto que uno pueda hacer en Facebook hemos atacado hemos tratado de probar en varias regiones del mundo para ver pues cuánto cuestan y que también responden al producto al principio estaba yo muy preocupado por el idioma y por el inglés después nos dimos cuenta que pues realmente hay muchos países donde aunque el inglés no sea el idioma principal la gente entra al juego y ahorita las regiones principales tenemos Filipinas e Indonesia que son muy atractivos los costos tenemos una buena parte de la población de Filipinas e Indonesia de Europa tenemos Italia y Portugal que también están funcionando bastante bien Turquía que bueno está por ahí también está funcionando bastante bien Estados Unidos ha sido complicado es el más caro de los países donde hemos estado haciendo el marketing nos ha costado trabajo que los banners tengan tracción pero ya en esta última semana hemos encontrado algunas campañas que han estado dando un buen resultado entonces ahí vamos desarrollando poco a poco la comunidad de Estados Unidos de Europa digamos occidental de los países Alemania, Francia, Inglaterra ha sido difícil hemos probado no ha funcionado lo dejaremos para después y de Asia Singapur en particular la verdad es que hay muy buena respuesta le pican y se tienen en algunos porcentajes son el mejor país entonces bueno pues tenemos una población es muy emocionante tener esta población mixta ¿no? que 24 horas ¿no? todo el tiempo hay algún usuario de algún lugar distinto del mundo que está jugando pueden seguir la aplicación pueden seguir el juego en la aplicación esta AppData que les había comentado AppData.com ahí le ponen Botball Adventure ahí sale ahí se va monitoreando el desempeño del juego y no es exactamente el mismo que el número real ahí como que se duplica dice que hay 200 mil usuarios activos cuando realmente hay 100 mil inscritos pero da una buena indicación entonces el marketing ha funcionado muy bien ha sido un poquito más barato de lo que de lo que esperábamos y eso pues nos alienta a que vamos a poder convocar a una mayor cantidad de gente una vez que hagamos ya nuestro esfuerzo grande de marketing por el lado de cómo ha funcionado el juego pues la adopción inicial es buena tenemos el Bro el otro producto contra el cual comparamos y si es superior la cantidad de usuarios que se quedan que juegan en la parte de Botball ahora está el Unity que el Unity es esta pequeña aplicación que tienen que bajar e instalar para que se vean en 3D los robots y bueno sin duda si o sea una vez que ya aceptan e instalan la aplicación pues la mitad instalan el Unity y la otra mitad la perdemos que bueno en efecto real lo que hace es duplicarnos el costo de adquisición lo cual pues bueno no es nada óptimo eso es lo que está pasando con Unity y bueno pues la idea es que nuestro contenido es un poquito más fresco porque es un render de 3D casi todo lo que hay en Facebook es de Flash aunque no estoy seguro de que pues valga el doble pero bueno como saben como les he platicado el tenerlo en 3D nos permite usar la misma librería de robotitos tanto en el Botball Online como en Botball Adventure y tener que hacer muy poco procesamiento y realmente la propuesta de Botball es que los robots se vean en 3D y los podan ojilar otras cosas interesantes que hemos ido haciendo es ir viendo como los cambios que hacemos afectan el comportamiento de los usuarios tiene un pequeño tutorial al principio donde digamos al principio la primera semana daba cierto resultado y después le hicimos algunos cambios y bajó el resultado o sea la gente seguía menos el tutorial lo habíamos digamos atiborrado un poco de cosas entonces después procedimos a limpiarlo de hecho a reducirlo aún más que la primera vez o sea dejar como lo más esencial y se vio la mejora entonces eso es muy bonito ver como pues tal porcentaje de nuestros usuarios hacía el tutorial al principio luego bajó y luego lo logramos recuperar hasta un poquito por encima del número inicial todavía hay muchas cosas que queremos agregarle al juego también otra cosa que agregamos y que ha sido muy interesante seguir es un pequeño modulito de torneos que le llamamos blitz que son torneitos de cuatro personas que al principio no simplemente lo pusimos y bueno nos llamó la atención que si algunos usuarios lo encontraban solo si lo usaban digamos algo así como un 5% después vimos como podíamos promover esta funcionalidad dentro del juego pusimos unos quests y mejoramos un poquito el sistema y bueno fue creciendo la adopción de esta parte de funcionalidad al punto que ahorita el 20% de los usuarios que prueba el juego prueba uno de estos torneitos que ahorita es muy sencillo entrar a ellos entonces eso también ha sido muy satisfactorio ahora por el otro lado la parte de retención que es de los jugadores que vienen y prueban el juego y digamos después de meterse dos o tres veces que se queden jugándolo y que esto crezca en nuestra comunidad eso ahorita pues es el punto débil o sea uno no es natural porque todavía nos falta mucho contenido y la propuesta no está completa entonces de repente se acaba muy rápido el contenido como que van a hacer su equipo prueban tantito y luego no se encuentra muchísimo más que hacer pero bueno eso sí es una es una debilidad de cómo está funcionando ahorita que es que los jugadores si entran si recorren un poco el contenido pero después ya no regresa entonces eso hace que ahorita tengamos que evaluar el momento en el que estamos también un poquito apresurar y montar el contenido nuevo antes de hacer un marketing más fuerte dado que pues bueno con los indicadores que tenemos ahorita pues claramente sería un gasto inútil porque pues si vamos a mandar nuestro presupuesto y traer una gran cantidad de usuarios que poco después van a dejar de jugar porque el juego todavía no está suficientemente interesante pues va a ser un desperdicio entonces justamente estas últimas dos semanas hemos estado midiendo la parte de medir ha sido súper interesante tenemos buena capacidad de medir todo es muy manual vamos a todo lo hacemos la base alto está bastante completa lo que genera la aplicación pero bueno después lo sacamos ahorita Excel y en Excel lo procesamos le damos vueltas y es interesante desde cómo analizar los datos qué indicadores sacar qué quieren decir irlos contrastando día con día semana con semana y pues bueno hemos ido descubriendo formas de medir y tenemos ya ciertos reportes estándar que nos permiten ver si lo que hicimos en la última semana es bien recibido por los usuarios o no que es realmente una de las fortalezas de la plataforma de Facebook y de la capacidad de interactuar tan directamente con nuestros usuarios donde podemos en dos minutos cambiar un poco el contenido ver cómo funciona y si no funciona regresar a la versión anterior entonces está muy emocionante tenemos ya una comunidad internacional jugando el juego y bueno pues ahorita lo que vamos a hacer es un poquito trabajar bien en el contenido y tratar de mejorar la retención de nuestros usuarios bueno pues gracias y seguiré platicando